Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meter. Y tuviste que salir por la expulsión allí, creo que estabas jugando muy bien y venía como para seguir levantando y poder conseguir algún otro más en el partido anterior. Sí, más bien fue un cambio táctico por la expulsión para armar el equipo, entendí el cambio, obvio que uno siempre quiere continuar todavía después de haber hecho un gol, pero uno siempre da lo mejor para el equipo y lo mejor fue salir y yo creo que es entendible también. Hoy un partido soñado para vos. Sí, un partido soñado, uno siempre antes de dormir se sueña con estos partidos, que se dé de esta manera con la victoria, con tres goles en lo personal, una alegría tremenda. Y la verdad es que arrancaste igual que el otro día, dándole la tranquilidad al equipo, una muy buena jugada, te quedó un poquito larga cuando te vas del arquero, pero volcaste el cuerpo y te viniste perfecto para que no te entran. Sí, fue una linda jugada, el papo ya conocemos la calidad que tiene, me metió un pase extraordinario y bueno, uno siempre trata de definir de la mejor manera y se dio, se dio. Y bueno, muy contento por el primer gol ese, que nos ponía arriba en el entanteador para encarar de otra manera el partido. Y lo volviste loco, tanto al Kili González como a Córdoba y bueno, la prueba está en el segundo gol, ¿no? Te lo fuiste y... Sí, sí, siempre te lo había comentado que siempre voy a todas, siempre tratando de hacer seguridad con el equipo y bueno, se vio reflejado por suerte en los goles, ¿no? El ir a todas creo que queda reflejado en el tercer gol. Sí, también. Una pelota que no... o sea que algunos no la correrían porque decís, bueno, llega el arquero, saca y fuiste con todo, dejaste todo. Siempre hay que ir a provocar el error, ¿no? De rival y bueno, se dio que el golero se confió un poco y también mérito propio y por suerte sirvió en el gol que fue un gol en lo anímico porque después de que nos empataran con un penal que en el personal para mí no fue, fue un gol muy importante que nos puso de vuelta en el partido con el superior. Después tuviste un partido aparte con el arquero cada vez que salía, por suerte no llegó a generarse ningún problema pero se veía el error. No, no, sí, el que quedó medio ofuscado y bueno, uno siempre trata de hacer entrar a los rivales para hacerlo entrar en el nerviosismo que era el partido que no servía a nosotros y bueno, por suerte se dio con el cuarto gol una tranquilidad más y llevamos a los otros puntos que no merecimos. Saliste cansado me dio la impresión, ¿no? Sí, salí un poco cansado, ya se sentían esos últimos piques de una vez que me di cuenta que ya que tenía que entrar otro compañero más fresco, que podía correrlo de mejor manera y bueno, uno contento por cómo había terminado el partido. ¿Te dieron la pelota que es lo que todos quieren saber? Sí, sí, por suerte primera pelota, esperemos que la primera de muchas. Haciendo una analogía con Gonzalo Matos, que es la última vez que Liverpool había hecho tres goles en un partido, los hizo Emiliano Alfaro y justamente contra Rivas, ¿no? La verdad que como que es un equipo que le da suerte a Liverpool y qué lindo, digo para vos, y qué lindo de que puedas abrirte un horizonte, ojalá igual que Emiliano, Selección, ser goleador de campeonato. Sí, pero ojalá que esto traiga cosas mejores, pero tranquilo, siguiendo el mismo camino que venimos haciendo, con tranquilidad, esfuerzo, solidaridad con el equipo y bueno, yo creo que por seguir este camino vamos a poner al líder cuando se merece en la primera posición. Si te pregunto, ¿sabés quién es el goleador del campeonato? No, la verdad que no sé, sé que puedo estar ahí arriba con estos tres goles, pero bueno. Eso, vos que podríos. Una alegría extra todavía, ser goleador, uno que vino a ser goleador de cuarto y bueno, estar peleando ahí arriba ahora el goleador del campeonato de Cuvación Primera División, yo creo que eso es algo increíble. Y creo que falta más para escribir en estas páginas. Sí, esperemos que esto es el comienzo, hay que seguir trabajando para mejorar día a día y terminar un campeonato espectacular. Y una de las cosas que me parece a mí de la tribuna, es que vos no te fijás quién es el rival y creo que no te importa y creo que los nombres los dejás de lado. No, yo creo que cada equipo tiene lo suyo, pero yo me preocupo en lo mío. También hay que saber las características del rival, eso está claro, pero siempre voy a ir a toda, no me interesa el equipo, siempre voy a dar lo máximo por líder. Bueno, la verdad que te felicitamos, nos vamos a ver en Cerro Lardo y vamos a estar ojalá sea con nuestro esfuerzo. Sí, ahora hay que ir a Cerro Lardo, un partido complicado y esperemos traer más los tres puntos. Ojalá que sí. Para que este noble adversario se lleve un buen regalo, Madre y Belvedere, Belvedere, Belvedere. ¡Gracias! ¡Gracias!